Y solo cuando eres una montaña, puedes ver el movimiento de las montañas. Estamos muy acostumbrados a la vida humana, que es muy rápida, pero la naturaleza no tiene prisa. Las montañas se mueven, pero no tienen prisa. ¿Por qué tú sí? Algo a considerar, ¿no? Una imagen recurrente del budismo zen son las montañas azules. Tú las observas desde lo lejos, se ven azules, pero en realidad tienen mil colores, ¿no? Y cuando puedes ver el color azul de las montañas es cuando percibes su movimiento. Y solo llegas a él cuando dejas de moverte. Y por eso hacemos zen. Bienvenidos. Sutro el corazón. Por favor. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara, quien despertó al Prajnaparamita, la Perfección de la Gran Sabiduría. Percibió el vacío de las cinco condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh, Shariputra, la forma equivale al vacío. El vacío equivale a la forma. La forma es precisamente el vacío. El vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh, Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye. Nada se mancha, nada es puro. Nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia. No existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, volpato, gusto, tacto ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte. No hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar. Nada que ganar, por ende los bodhisattvas viven en prasna paramita. Sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va. Más allá del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en prasna paramita. Y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que prasna paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de prasna paramita. Canta este mantra y proclama. Yate 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 para yate para san yate bo yi sohaka. Anya shingyo. Zazen, seamos montañas por unos momentos. Zazen, seamos montañas por unos momentos. Zazen, seamos montañas por unos momentos. Zazen, seamos montañas. Xampf. Zazen, seamos montañas. Gracias. 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 Salvar a todos los seres vivos aunque la realidad sea infinita. destruir mis auto engaños, destruir mis auto engaños siempre, destruir mis auto engaños aunque mis auto engaños sean innumerables, destruir mis auto engaños aunque la realidad sea infinita, caminar hacia la iluminación aunque a esta nunca llegue, Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Y agradezcamos algo que no hayamos agradecido con frecuencia o antes, o quizás se nos olvida que existe. Entonces, hoy agradecemos por la fuerza de gravedad que define cómo funciona la vida. Y no la tomamos en cuenta nunca. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora, en este momento. Amitofo. Muchas gracias, amigos. Por alguna razón han estado aquí una semana más, entonces se los agradezco con todo el corazón. Y si no han tenido suficientes pesadillas, mañana tenemos clase del curso 2. Está abierto para todo mundo, pueden venir. Si no están tomando el curso 2 todavía, bueno, se van a perder un poco porque hay apuntes y un montón de notas. Pero vamos a estar hablando sobre el enzo. El enzo es nuestro círculo, el símbolo del budismo Zen. Y el domingo tenemos a Senkai. Vamos a estar hablando sobre angustia. Y el spoiler es, no les va a gustar lo que tengo que decir. Pero si quieren acompañarme, por favor, vengan, los espero y tengan un buen fin de semana. Ayuden a alguien, hagan algo divertido en mi salud. Muchísimas gracias. Un buen día. Los quiero. Nos vemos por aquí pronto.